¿Sabes qué tiene de especial este cuadro de aquí? Que lo he pintado yo con... Inteligencia artificial. ¡Ostras! Pues te quedó bien, ¿eh? Fue un regalo de cumpleaños de mis amigos. ¿Sabes cómo lo hicieron? Me escribieron una frase que os representaba a los cuatro y en unos segundos lo dibujé. Espectacular, la verdad. ¿Y qué tipo de cuadros puedes pintar? ¿Lo haces mejor que los humanos? Pues mira, hago de todo. Desde una foto medieval de unos monjes usando cascos de realidad virtual cuando no existían, hasta una foto de un aguacate hecho de lana que jamás ha existido. También puede hacer fotos totalmente realistas como la de este león a punto de comerse la cámara que le está enfocando. León que tampoco ha existido nunca. Me lo he imaginado por completo. Me explota la cabeza. O sea, pensábamos que el arte era una cosa solo de humanos y la inteligencia artificial nos acaba de pegar una bofetada en la cara haciéndolo casi mejor y más rápido. ¿Y tú? ¿Quieres que Acer dibuje una obra de arte para ti en exclusiva? Deja en los comentarios lo más loco que se te ocurra y en próximos vídeos lo tendrás. ¡Adiós!